Hola, soy Pablo Bustín Duy, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. Estos días hemos oído a muchos líderes políticos, incluido al jefe del Estado, hablar de lo importante que es respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Estos sacros garantes de la Constitución, sin embargo, han permitido que las Cortes Generales aprueben un tratado comercial que es, a todas luces, inconstitucional. Lo han hecho con la abstención cómplice del PSOE y con el apoyo del que debería ser su principal enemigo, el PDK. Se trata del Z, el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, que para la mayoría de estos partidos es un muy ventajoso acuerdo comercial. Pero no es verdad. El Z no es simplemente un acuerdo comercial entre Estados. De hecho, el Z se parece a la reforma del artículo 135 de la Constitución porque mina los fundamentos de la soberanía popular de nuestro Estado. Por eso, contra el Z se han manifestado asociaciones de ganaderos, de productores, de fiscales, de jueces, de defensores y defensoras del medio ambiente, entidades locales y los sindicatos de toda Europa. Los peligros del Z no nos los hemos inventado nosotros. Los han señalado expertos independientes del mundo entero e incluso un informe encargado por el señor Macron, ese gran aliado del gobierno. Pero entonces, ¿quién está a favor de este tratado comercial? Pues los mismos que estaban a favor de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Los lobbies financieros, la gran patronal europea, la banca y los partidos políticos que se dicen defensores del orden constitucional. El PP, Ciudadanos y el PSOE, que se ha abstenido. Estos partidos rechazaron nuestra solicitud para que el Tribunal Constitucional estudiara si el Z es compatible con principios tan básicos de nuestra Constitución como la gratuidad de la justicia o el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos. Lo pedimos dos veces, en el Congreso y en el Senado, y las dos nos dijeron que no. Además, el Z pasó por el Congreso tras un proceso chapucero, lleno de vicios e impropio de cualquier parlamento. Lo tramitaron a toda prisa y llegaron a contravenir incluso el reglamento de la Cámara. Los mismos que juraban a gritos su lealtad a la bandera, entregaron nuestra capacidad democrática de gobernarnos a poderes económicos no elegidos. Pero aún estamos a tiempo de pararlo, en el Tribunal Constitucional y en las luchas sociales que continúan por toda Europa. Cuando nos preguntan por qué estamos en contra del Z, la respuesta es muy sencilla, porque afecta a nuestra soberanía popular y a derechos que costó décadas de luchas conseguir. Por eso, no vamos a parar hasta tumbarlo.